Sean Garnier, quien fuera campeón mundial de fútbol freestyle, se disfrazó de adulto mayor e insistió a un grupo de jóvenes que estaban jugando fútbol callejero que lo dejasen jugar. Inicialmente los jóvenes no quieren, pero finalmente los convence y logra que lo dejen entrar a la cancha. Al principio, el abuelo actúa como si no pudiese patear una pelota, hasta que finalmente decide sacar su talento y sorprender a todos. Aunque fue un partido en una cancha muy pequeña, Sean Garnier pudo mostrar toda su habilidad.